...el fondo. Y es pelota para defensor, dice el asistente de aquel lado. ¿Usted no estaba anoche en el partido, Pipa? Estaba, sí, 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 empezó de tardecita. El empleado del mes. Tenemos el cuadrito ya puesto para poner en el móvil. Un buen trabajo, lo seguía, Nacha, atentamente. Gracias, Jorge. Misma dupla, me parece que era Fregos y Caillado ahí enfrente. Exacto, también estaba. A él le costó más levantarse, ¿no? Aquí el que se viene es valiente, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Agassi! ¡Gol! ¿Qué digo gol? Golazo, defensor Sporting, Lucas Agassi. Apareció por izquierda ahora, hizo la diagonal. Le pegó al arco. Correa no pudo hacer nada. En 17, casi 18. Defensor, ahora le gana River en el Saroldi, 2 a 0. La que no se despertó, la que todavía no llegó al Saroldi, es la defensa de River. Es el mono Pereira que lo va a marcar. Sorprende a Agassi. Agassi es el extremo por derecha. Apareció por izquierda, enganchó hacia adentro y entre el mono Pereira y quien venía a auxiliarlo por la zona central, ninguno de los dos pudo cerrar. Y en medio de los dos, una notable, magnífica definición para Agassi y el 2 a 0. Vigésimo segundo gol violeta en la temporada, el primero de Lucas Agassi. Vuelven a convertir.